Tienes justamente los detalles del procedimiento realizado durante esta jornada. La información ahora, Pacundo, te escuchamos. Exactamente, Fernando, así es, así es, Evangelina. Novedades en la causa del robo a la sala de juegos de calle Galán. Se ha producido en el día de hoy una nueva detención, la cuarta ya en el marco de esta causa. Por esa razón, para entrar en detalles, estamos con Roberto Schmunk, el exjefe de la división Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos. Schmunk, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por recibirnos. Sí, buenas noches. Bien, como decía usted, en el día de la fecha, por disposición de la jueza de garantía, doctora Marina Bachelata, y en requerimiento del doctor Mariano Budazos, se procedió a la detención de una persona de sexo masculino, el cual se desempeñaba como jefe de sala al momento de que ocurrió el ilícito. ¿Cómo llegaron a dar con esta persona a partir de lo que se registró en las cámaras de seguridad? Hubo también investigación, obviamente, por parte de ustedes. ¿Cómo se dio todo esto? Bueno, a raíz de las filmaciones, ¿no es cierto?, de las cámaras de seguridad, tanto del casino como de la zona, otros elementos que fueron aportados por la dirección criminalística y el trabajo que se realizó acá de calle, se reunieron distintos elementos objetivos, ¿no es cierto?, lo cual dio pie y fundamento al señor fiscal para que requiera la medida de la jueza de garantía, y por ese motivo hoy se procede a la detención de esta persona, donde ya había sido allanada en principio, ¿no es cierto?, en comienzos de investigación, en su domicilio, se había secuestrado el teléfono celular, una suma de dinero, la cual él aducía que podía ser justificada, y bueno, todos esos elementos, más otros elementos que van surgiendo, ¿no es cierto?, hay análisis telefónicos, también testimonios que se fueron recabando, son elementos que se consideraron para hoy solicitar dicha medida. En los allanamientos realizados previamente a esta detención y en la marcha de la investigación, ¿llegaron a dar con el arma de fuego, o las armas de fuego con las cuales se llevó adelante el robo o no? Sí, es muy importante resaltar lo que usted dice, a raíz de un reconocimiento que se hizo en sede de fiscalía, se pudo reconocer por parte del tesorero, se reconoció el arma de fuego que fue secuestrada por personal de la edición robo y hulto en los allanamientos, como así también fue muy importante el reconocimiento que se hizo de uno de los bajos de dinero, que se localizó en uno de los allanamientos, en el comercio que se encuentra alindante a la sala de juego, donde esta persona también se encuentra detenida, hay que recordar que ya hay tres personas que fueron detenidas, más las de hoy serían cuatro en total, y bueno, todos estos elementos son objetivos contundentes y pesan en contra de las personas que están siendo investigadas. Sí, Fernando, te escucho, puedo replicar tu pregunta a Shmonk. Es la cuarta detención que se produjo en el día de hoy, estamos hablando de dos personas que perpetraron el asalto, por lo que entendemos esta persona estaba ligada a la sala de juego, por lo tanto estamos hablando de un empleado infiel, también sería el autor intelectual de organizar este robo, cuál es el rol que ocupaba este sujeto que quedó detenido en el día de hoy, ¿se sabe? Estamos hablando de lo que se denomina un empleado infiel, ya que estaba vinculado con esta sala en el plano laboral, ¿se sabe si ha tenido alguna injerencia en el hecho de idear este atraco o está siendo producto de la investigación todavía? Bueno, por eso, como le decía, con los elementos que nosotros aportamos, lo que se observa de la filmación del interior del casino como del exterior, los movimientos, el ingreso, cómo se manejaron las personas que cometieron el hecho, porque fueron con información precisa, dónde se encontraba la tesorería, cómo tenía que abrir el tesorero y otras cuestiones, ¿no es cierto?, que no se pueden dar a conocer. Esto nos da a nosotros la pauta que esta persona tendría cierta vinculación con el hecho, mañana va a ser imputada, el fiscal le va a dar su derecho, ¿no es cierto?, a declarar, si lo quisiera sigue en presencia de un abogado, y bueno, todas estas medidas se van a llevar a cabo en la fiscalía. El detenido del día de hoy está alojado en Alcadilla. ¿Cuál es la situación de los otros tres? Bueno, esta persona fue tras la alcaldía de tribunales hasta el día de mañana, donde va a ser entrevistado por el fiscal, y bueno, y las otras personas se encuentran cumpliendo arresto domiciliario. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Esmuc, por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí estaba entonces el jefe de la división, este robos y hurtos de la policía. Bien, bueno, sigue el móvil con la información de último momento, la detención de una cuarta persona, dos que perpetraron el robo, un empleado infiel. En principio habrá que ver el restante de esta tercera persona, cuál ha sido el rol que ocupó para el atraco a la sala de juego ubicada así en Barrio San Agustín. Mañana entonces se le tomará declaración indagatoria ya en tribunales, donde ha sido alojado en la Alcadilla.